No quiero volver a ver a Teresa Collazoso en mi casa nunca más. Cuidado con lo que haces. Antes con mi compadre salíamos un montón. ¿Y qué te hizo cambiar? Maripaz. ¿Y tú? Y cuidado con lo que dices. Si no aceptas a Xavi como mi novio, tendrás que aceptarlo como mi esposo. ¿Cosa? No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.